Amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a este show en donde vamos a estar dando información muy pero muy importante en relación a los impuestos. Es una temporada que inicia donde toda nuestra comunidad hispana estamos al pendiente, estamos preparándonos, tanto si vamos a recibir o vamos a pagar. Pero como siempre nos gusta tener expertos, gente que nos expliquen y el tema que pusimos ahí es de cómo califican los niños o cuándo van a calificar el crédito de dos mil dólares para los niños en los impuestos. Para eso tenemos aquí a Imelda Castillo de Mi Familia Income Tax, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un placer tenerte ya. Muchas personas, hay un poco de confusión porque muchas personas ya están pensando que los dos mil dólares los van a poder recibir. Hay muchas preguntas, pero antes que todo, ¿cómo se están preparando? Ahorita entrando de lleno a ese tema, ¿cómo se están preparando ustedes ya para lo que va a ser la preparación de impuestos? Antes que nada queremos darle gracias a todas las personas que se están conectando, gracias Norberto por su tiempo y sobre todo queremos agradecer a todas las personas del dos mil diecisiete. No me he dado el tiempito en decirles muchas gracias por su preferencia y aquí los esperamos. Nos estamos preparando como buena mexicana, comí muchos tamalitos, tengo mucha energía para esta temporada de impuestos. Comí de todos o espero que esta temporada... Vamos a pluralizar, comimos de todo. Comimos de todo. Entonces nos estamos preparando obviamente, Norberto, a través de todo el año. El IARES ofrece clases, seminarios, diferentes organizaciones que estamos en la rama de impuestos, pues las tienen a través del año. Este año, dos mil diecisiete, tomé aproximadamente cien horas adicionales de crédito en horas de educación. Fueron lugares divertidos que fuimos, unos no tan divertidos, pero pues preparándonos para nuestros clientes, para entrar con todo, buscarles todos los créditos posibles bajo la ley federal que les podamos dar y poder asistirles en todo. Así nos preparamos como Mi Familia Income Tax. Negocios, negocios. Empiece con su pie derecho. Vaya con Mi Familia Income Tax profesionales con integridad. Si necesita corporaciones, preparación de impuestos, control de recibos, pagos de nómina, formación de negocios, Mi Familia Income Tax es la solución. Abierto todo el año, conozca a Imelda Castillo, experta en analizar su caso con detenimiento y seriedad. Empiece con su pie derecho. Llame a Mi Familia Income Tax al 972-986-4300. Si necesita números de ITIN, no necesidad de mandar originales. Mi Familia Income Tax también ofrece clases para que aprenda a ser un profesional de impuestos. Hola, mi nombre es María Martínez. Soy dueña de mi propio negocio, Suave Salón. ¿Qué tal? Mi nombre es Gerardo Garza, dueño de la compañía Stream LSEX. Tener un negocio no es fácil. Desde que encontramos a mi familia Income Tax, todo ha sido mejor para nosotros. La señora Imelda Castillo me ayudó con mi compañía, Suave Salón, con mi LLC. Trabajamos con Imelda Castillo por probablemente un año. Ella nos lleva todo el servicio de payroll, contabilidad, los cheques de mis empleados y todo. La señora Imelda Castillo es muy profesional. Sus colaboradores son también bien amables, bien atentos. Trabajan todo el año, siempre están dispuestos con cualquier pregunta que uno tiene. Mi familia Income Tax nos ayudó a formar la corporación, hizo todo el papeleo, ella se encargó de todo y todo funciona muy bien con ella. Le agradecemos de nuevo que haya estado aquí con nosotros. Mándenle un saludo también a todos, a sus clientes y a los nuevos clientes que van a ir. Claro que sí. Les pedimos que la seguridad de sus documentos sea la prioridad. Entonces a todas las personas por favor compartan, búsquenos en Facebook como Mi Familia Income Tax y estamos ofreciendo los servicios abiertos ahorita por la época de Income Tax todo el año. Imelda Castillo, su servidora. Muy bien. Mi familia Income Tax, ayúdenos a compartir este video que es muy valiosa y que le puede ayudar a usted, a su familia y a los suyos. Soy Norberto Hernández, muchísimas gracias por esta transmisión. Nos vemos hasta la próxima.